Llegó Río Band Orquesta Buenas noches, comas Esto es Río Band Y desde el fondo de nuestros corazones Queremos hacer un homenaje a nuestra chicha peruana Esto es Chicha Torazo Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¡Eso! ¡Vamos a gozar! ¿Y dónde está la gente que quiere bailar? Porque llegó Río Band ¡Rico! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vamos, mi gente hermosa de comas! ¡Vamos a cantar! ¿Cómo se debe? ¡Eso! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Ya no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mando para arriba, todo el mundo dice! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Eso! ¡Vamos con Río Band! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Enrique, ci porta! ¡Mando para arriba, todo el mundo! Un placer estar en el domingo de fiesta Río Ban para todos ustedes Hermoso Viento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Es un palma, 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 palma ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? ¡Una bulla! Vamos, coman, dice ¿Y quiénes somos? Río Ban Río Ban Río Ban Río Ban Vamos, cántalo bien fuerte, dice Esos tus ojitos lindos hechiceros Mírense pareciendo luceros Mírense pareciendo luceros Mírense pareciendo luceros Esos tus ojitos hechiceros Mírense pareciendo luceros Esos tus ojitos hechiceros Esa rosura, señores Vamos a cántalo, dice, 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 dice Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechos y seno la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas entran Lindas rosas que florecerán ¡Eh! 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 ¡Pago para arriba! ¡Eso! ¡Ya todavía es rico! ¡Y dónde está la mancha más allá en esta noche! ¡Eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Palmas arriba! Y nos cantamos juntos, ¿cómo dice? Porque yo sufro mucho y me borracho por ella Por ella, por ella Ella es la única mujer la que calma pulperas ¿Cómo dice? Por ella, por ella Dice Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito con la mano ¡Rioma! 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 ¡Vamos a bailar señores! ¡Y qué bonito así! ¡Vamos a ver cómo está el público por aquí! ¡Llegó Rioma! ¡Cántalo fuerte! ¡Cántalo! ¡Rioma! 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 ¡Cielito! ¡Ajá! ¡Aquí estamos! ¡Cielo! ¡En primera fila! ¡Díselo! ¡Ah! Esta noche de amargura Quiero embragarme De pena, de pena Por una mujer No es que trate de olvidarla Pues tomadito mango Mil noches enteras No la olvidaré ¡Cantamos fuerte! Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré ¡Sí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Oye, mi gente! ¡Vamos por arriba! ¡Todo el mundo! ¡Queremos escucharnos a todos también! ¡Vamos a cantar! ¡Cantando fuerte! Oh, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor ¡Dice! ¡Dice! Palma, 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 palma Palma hacia arriba ¿Y cómo se llama eso? ¡Rioban, eh! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa Mentirosa ¡Díselo! ¡Eso! ¡Oye! ¡Vamos por arriba, mi gente! ¡Buenas días, Susy! ¡Buena! ¡Dice! ¡Dice! Ahora soy solo una vez ¡Se la sabe! ¡Qué triste busca su nido! ¡Cantando conmigo! ¡Ahora soy solo una vez! ¡Qué triste busca su nido! ¡Qué triste busco mi nido! ¡Y sin poderlo encontrar! ¡Qué triste busco mi nido! ¡Y sin poderlo encontrar! Y le pregunto al destino ¿Qué pasa por mi camino? Y le pregunto al destino ¿Qué pasa por mi camino? ¿Qué pasa por mi camino? Que un día me marché Dejando a mi esposo herido Y a mis hijos sin amor Y ahora sé que el mundo gira Y a dar las vueltas Yo me perdí Y ahora sé que el mundo gira Y a dar las vueltas Yo me perdí Vamos a cantarlo Conmigo, ¿eh? ¿Dónde venderán buen trago De mañanita? ¿Dónde venderán buen trago De mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago De mañanita? ¿Dónde venderán buen trago De mi ciudad? Y esto es Río Ban Para el Perú Y para el mundo Aquí en Domingo de Tierra ¡Vámonos a Brasura! ¡Con Río Ban! Hoy en cita de mi corazón ¡Vamos a cantarle así! Y esos tus ojitos Me han embelezado Y tu dulce mirada ¡Ay, mamá! Me tiene hipnotizado ¡Go! Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¡Ay, Elsa, Elsa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es Río Ban! ¡Seguimos con la fiesta! Y eso es Mix Chichatonazo ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos! ¡Con todo el sentimiento profundo! ¡Vamos, Peruanita! Tu cosita bonita Tu boquita pintada Hoy que tú estás lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver De volver Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver ¡Eso es Río Ban! ¡Vamos! Vamos a cantar con mi gente de este lado ¡Qué rico! ¡Una bulla! Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Siente por las razones Yo a ti te digo ¿Qué? Que me dejes quererte Hasta la muerte ¿Para qué? ¡Más y por allá! ¿Cómo dice? Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Río Ban! ¡Vamos! Días sin días Sin perje Noche Noche Sin noche Sin tenerte Paso el tiempo Y no he podido Quitarme De ti Merezo, ¿eh? Que sigan la alegría Sigan la diversión Sigan la alegría Sigan la diversión Sigan la diversión Esta noche Es domingo de fiesta Díselo Maestro ¿Y dónde está la gente alene? ¿Dónde está la gente más alene? A ver Con la mano hacia arriba La mano hacia arriba Lo cantamos juntos ¿Cómo dice? Y lo cantamos todos ¿Cómo dice? Tomaré Para olvidar Porque sé que tú jamás Volverás Se le pesa ron Y guinda Quiero tomar Recuerdos Imborrables Para olvidar Se le pesa ron Y guinda Quiero tomar Recuerdos Imborrables Para olvidar Y esa palmitas Arriba ¿Cómo dice? Esa palma Es arriba Hey, hey, hey Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Dice Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras ¡Ese! ¡Eso! Chicos ¿Cómo se baila la chicha? Vamos a gozar Con los deditos Arriba Como dice Y la palma es arriba Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey ¡Qué rico! Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue A esa mujer ¿Cómo dice? Cambié por un rock Porque más fuerte es Como mi dolor Sin esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera La primera y única En mi vida ¿Cómo dice? Hoy ya me cansé Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Soló Cómen de Está canción Se baila con Los deditos arriba Los deditos arriba Los deditos arriba Los deditos arriba ¡Eso! Vamos a cantarlo con todo el sentimiento profundo Díselo Mariana, díselo Mando para arriba todo el mundo Palma, 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 palma Vamos a cantarlo por aquí Y dice fuerte Mi vida, mi mundo eres tú ¿Cómo dice? El agua que calma mi ser Fuerte De día tu calor me das De noche tú la luz me das Iluminando mi camino Fuerte, ¿cómo dice? Grítalo Que se escuche todo el Perú Jamás podré olvidar ¿Cómo dice? Grítalo Jamás tu forma de amar De día tu calor me das De noche tú la luz me das Iluminando mi camino Arriba domingo de fiesta Y eso va para toda la gente Que se levanta a las 4 de la mañana Para salir adelante por su familia Para toda esa gente chamba Arriba el Perú, señores Arriba Vamos para arriba Díselo papá Chagalón ¡Eh! 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 Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡A trabajar! Busco una buena vida en esta ciudad ¡Ah, ah! Donde todo es dinero Ya hay maldad ¡Ah, ah! Con la ayuda de Dios Sé que triunfaré ¡Eh, eh! Oh, feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Dice Palmas arriba que suelen Con la palmitas arriba a todo el mundo Y seguimos disfrutando De lo mejor de la chicha peruana Eso es Río Man Vamos a cantarlo, ¿sí? ¿Cómo dice? El viento vuelve a ser como ayer El viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza qué feliz yo era El viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mis días El comienzo de mi historia ¡Súntalo! ¡Juero, juero, 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 juero! ¡Dicelo, dicelo, dicelo! A ver, a ver ¿Dónde está la gente va a salir esta noche? Quiero ver esas palmitas arriba Cantando nuestras chichas Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Un grito, chicas Un grito, chicas Que se escuche por todo el Perú Esto es Río A para todos ustedes Una bulla Son un público espectacular, ¿eh? Lo quiero mucho Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia A dónde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas A dónde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Mi rica chicha peruana! Este es el mix Chichatonazos Estreno aquí en Domingos de Fiesta Dando a la gente hermosa de Comas Cantando todos, ¿eh? Viviré en el campo En el campo triste Que se oigan bocinas Que las toco yo ¡Qué días tan bellos pasaban con ella! Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por ella lloré Todo el mundo saltando ¡Hey! 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 Y esa palabra que se escuche Dice ¡Hey! 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 ¡Para arriba todo el mundo! ¡Celo! 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 ¡Hey! 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 Esto es Rioban ¡Hey! 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 Y todo el mundo con las manos arriba Esto es Rioban Para el Perú y el mundo, señores ¡Esto es Rioban! ¡Corten sus aplausos! ¡Suscríbete al canal!